Ahora compa Fidel, quiero paso noita, ángeles compa Raúl Ya viene amaneciendo, la luz ya nos alumbra Para divisar, en donde esta mi amada Levántate, no seas ingrata Compréndeme, mira al que te ama Acostadita en tu cama Y yo en la calle Desvelándome por tu amor Ya viene amaneciendo y sigo con mi canto Yo quiero encontrar, a la que quiero tanto Levántate, no seas malita Compréndeme, si estas solita Mira que yo te suspiro Y yo que vivo, extrañándote corazón Ahora José Alfredo Vamos a recordar los caminos de tu pueblo Que te seguirá queriendo No vale nada la vida La vida no vale nada más Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada La vida no va nada Claro que no Bonito león guanacuato Su feria con su jugada Con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en Milión, Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. Gracias José Alfredo. No pases por Salamanca, que ahí me lleve el recuerdo. Te rodeando, me vengo. No pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro, del guillete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de tu montaña, del cerro, del guillete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Allí no más tras la luna, se ven dolores y dalgos. Yo allí me quedo paisano, allí es mi pueblo adorado. ¡Sí, señor! Desde Navolato, Benco, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque les chiflo y se paran. Y si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá, por Dios! Por Dios, por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora. Que me toquen el que lide, después el niño perdido. Y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. Todos me dicen el negro, un negro pero con suerte. Porque si me salta un gallo, no me le rajo a la muerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá, por Dios! Porque es que borracho vengo, que me siga la tambora. Que me toquen el que lide, después el niño perdido. Y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas. Y busco una que ande sola y que no tenga marido. Van a estar comprometido cuando resulte la bola. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, que borracho vengo, que me siga la tambora. Que me toquen el que lide, después el niño perdido. Y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mírales, escúchales, tú sabes cómo han sufrido. Son seres que no han pedido nacer. Mírales, escúchales. Yo pienso que tú sí puedes cambiarles todo ese ruido por paz. ¡Ay, mamá, por Dios! Nosotros también luchemos por darles la libertad. No es justo que estén sufriendo por culpa de los demás. Si no les tendemos la mano, ¿quién sabe lo que tendrán? Mírales, escúchales, su llanto tienen de abrigo, el hambre es su castigo, odio, odio Mírales, escúchales y dales este derecho de estar en un mundo lleno de paz Nosotros también luchemos por darles la libertad No es justo que estén sufriendo por culpa de los demás Si no les tendemos la mano, ¿quién sabe lo que tendrán?